¡Cachiro! La extraña necesito, humen un veer Vájalos para gozar, ya, casó raro un enough La extraña necesito, humen un veer Se está armando a los hombres y las mujeres Lo quito de aquí mi hermano La extraña necesito, humen un veer Aquí no se necesita nadie, todos son buen rumbero No fue extraña necesitar un buen rumbero Déjame chequear el coro, que escucho una voz muy mala Eh, repíquemelo caballero No fue extraña necesitar un buen rumbero Fue simplemente un desliz, fue simplemente un desliz Por esa ya necesita un buen rumbero ¿Cuál es la señal que tienes? ¿Para mí? ¿Es para mí o para quién? Por esa ya necesita un buen rumbero Sí, claro que ahora...